Haga cuenta y estudie en el Instituto Tecnicom, tu mejor opción en capacitación técnica. Informa que tiene abiertas las inscripciones para técnicos en Secretariado Ejecutivo, Atención Integral a la Primera Infancia, Auxiliar Contable y Financiero, Técnico en Impresor de Artes Gráficas, Técnico en Ajustador y Reparador de Equipos Electrónicos, Técnico en Mantenimiento y Reparación de Computadoras, Técnico en Auxiliar en Archivos. ¡Matricúlate ya! Y no dejes pasar esta gran oportunidad de ser un profesional. Estamos ubicados en Turbo, en el Centro Comercial Don Diego, local 214, segundo piso. Teléfono 314-711-2905-827-6050, no olvides llamar 6050. Técnicom, su mejor opción en capacitación.